Desde Mara Cordillera, la región cuenta con diversos panoramas para este fin de semana. La tradicional Noche Veneciana y la visita de Stefan Kramer a Constitución, un imperdible concierto de fármacos en Talca y mucho más. La Perla del Maule cerrará con broche de oro la Semana Maulina con la presentación de Denis Rosenthal, Juana Fé y Stefan Kramer para la noche del viernes. El sábado se vivirá la esperada Noche Veneciana y para el domingo un gusto al baladar con la Expo Pollo a la Marinera. Todos nuestros empresarios se han preparado para recibir al turista año a año. Hoy en día seguimos avanzando con mejores servicios hoteleros, con mejores restaurantes, con mejores turoperadores y esto se va entrelazando junto con las actividades que tenemos preparadas como municipalidad, actividades que son totalmente gratuitas, que una Semana Maulina tradicional ya es que está en el consciente de toda la región del Maule. Si usted busca disfrutar de buena música y apoyar la artesanía local, no puede perderse la muestra de artesanía y folclor Panimávida, un encuentro que contará con los ritmos y voces de Inti Gimani, Sol y Lluvia, Eduardo Gatti y muchos más. Como imperdibles musicales, Talca cuenta con dos presentaciones de altura. El sábado, Farmacos llega con un show íntimo y de larga duración a Central Bar. Y para el domingo, en el mismo escenario, los amantes del jazz podrán disfrutar de Jazz a Mil, un concierto con entrada a bajo costo. Vamos a estar tocando jazz tradicional, ya junto con Jazz Fusión, que es la mezcla del jazz con funk o con rock. Lo invitamos a todos a escuchar esto que voy a estar compartiendo con nuevas generaciones de músicos de jazz talquino, que son Alan Pailamilla y también Lucas Valdés. Otro imperdible panorama al aire libre se vivirá en Chanco, donde se celebrará la Feria Costumbrista de Lo Anco, con música en vivo, muestra de artesanía y gastronomía local. Y si usted busca dar magia a su fin de semana, Talca contará con el show de magia Eso es imposible, por eso lo hago. Un evento familiar que este sábado reúne a magos y mentalistas chilenos. Vamos a tener un show este sábado en Kids Mania, un local que se encuentra en la aurora de Chile, en la 18 Sur con dos Oriente. Vamos a estar ahí, nos vamos a presentar tres magos, dos grandes magos que vienen de Santiago y yo que soy de acá de Talca. Tenemos un show preparado para la familia, para que la gente pueda disfrutar ya el término del verano. Y con esta variedad de panoramas, Maulé despide el último fin de semana de febrero y se prepara para la llegada de un nuevo mes. Esta nota fue presentada por AgroSuper, Alimentos PF y Constructora Galilea.